¡Horas de correr al BIS! ¡Al BIS! ¡Al BIS! Recorda cada pasqueón espera hacernos mal Recorda cada estancas intentad bor el asán Espere que ahora puedas explicar tanta maldad No suerte mucho y vino que quemen la piedad Serás un postre lluita, castra bien morda ya Espera que arribe el amo, permenchar al su posta Cantas en la miseria de avanzar en sinistra Es por tales para oles ¡Horas de correr al BIS! ¡Al 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 BIS! Sé que voy Dentro ves la sortida No busques la sortida Ya no hay a cap sortida Se has venido en el por Se has venido en el por No sentíme el dolor Se ha dado cuenta en el por Por el por Por el por Por el por La miraza es el preludio en el piso, la consecuencia me da Y es el producto imprescindible de la insegureza De la insegureza La miraza es el preludio en el piso, la consecuencia me da La miraza es el preludio en el piso, la consecuencia me da